El cáncer Rendimos homenaje en este día a nuestros propios héroes y a nuestros propios mártires haciéndonos cargo de nuestra historia y conscientes de nuestro deber ¿Qué tengo que hacer? Nada, el cáncer ya está muy diseminado por eso lo vamos a internar esta vez pero no le vamos a hacer ningún tratamiento Te rafaste La verdad que no estoy viendo a nadie Hoy vengo con esto de mi vieja El otro día la nombraron a una charla ¿Ah, sí? Sí, Pablo Contó cuando después del cordobazo varios del colegio secundario se incorporaron Gracias La morfina es lo mejor que me pasó en la vida Lo único que sueño cosas raras Hay papa argentino y se va a llamar Francisco Hay sorpresas Cuando vos rompés con la iglesia y te hacés trosco Hay un montón de cosas que te quedaron de eso de esa formación Mi mamá es una buena persona y se agarró esta enfermedad de mierda ¿Cómo explica eso? No sé si con mejores sábanas o con mejor comida Parece que la sensación sería la misma ¿Y la puedo llevar? ¿A dónde? ¿A su casa? No estoy de acuerdo No sé si con mejores sábanas